Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Los ingresos por las exportaciones pecuarias mexicanas hasta agosto cifraron ingresos de poco más de 2 mil millones de dólares, esto según el GCNA fue 12% menor a lo de hace un año en el mismo lazo, además presentó un déficit en la balanza pecuaria que superó los 1.800 millones de dólares. La OMSA advirtió a las autoridades internacionales que fenómenos climáticos como el de El Niño pueden causar escasez de alimentos para los animales y humanos, sequías, inundaciones y demás afectaciones en la salud de especies domésticas, de producción pecuaria y silvestres. Jorge García de la cadena presidente de los avicultores en Tehuacán adelantó que los precios del huevo se han mantenido estables este año y así seguirán, por lo que apuntó el beneficio tanto en producción, abasto y costo, impacta favorablemente a otras industrias como el procesamiento y la comercialización. La ANETIF y Pilgrims Prime crearon el primer modelo mexicano de certificación para la carne de pollo libre de antibióticos. Esto es parte de una estrategia para combatir la resistencia antimicrobiana y así fomentar el uso responsable de estos medicamentos. La entidad financiera BN Capital impuso un juicio de amparo para detener la oferta pública de adquisición de acciones iniciada por Bachoco, asegurando que el precio ofertado se encuentra muy por debajo de la cotización justa. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.